de su novio Marlon Botas, pero fue golpeada brutalmente y murió seis días después en el hospital a causa de las fracturas en cráneo, cuello y brazo. Actualmente Marlon está prófugo y sus padres están detenidos desde hace seis meses por su presunta complicidad para que su hijo escapara a pesar de estar acusado de feminicidio. Ya con un poco de vergüenza este joven aparece y dice que hay que liberar a sus papás y que todo fue un accidente. Lo enviaron este video de forma anónima a Grupo Imagen y estas son las palabras del presunto feminicidio. Hola, mi nombre es Marlon Botas Fuentes. Soy requerido en la Fiscalía del Estado de Veracruz por el delito de feminicidio, señalado de perpetrarlo en contra de Monserrat Pendímer Roldán. Cabe destacar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. Que soy yo el que debe rendir cuentas ante la autoridad que me solicita. La libertad de mis padres permitirá llevar un juicio justo en el cual se podrá explicar qué fue lo que pasó en realidad.